¿Etrevista? Le dijo Nuevo Horizonte. Ah, muy bien. A ver, dígame. ¿Está preparado ya? ¿Desde luego? Principalmente las propuestas que hicimos en campaña, las diversas reformas. La reforma, una reforma importante que nosotros planteamos, era el de plantear el proyecto de reformar la Ley 211 de Desarrollo Urbano, la Ley 375 de los Adultos Mayores, que es un proyecto de materia social muy importante. Impulsar una ley de, aquí hay una equidad, hay una ley de equidad de género, hay una ley en contra de la violencia, pero también fomentar y agrupar algunos artículos ahí y fortalecerlas por el tema de las madres, jefas de familia que hay en Guerrero. Guerrero ocupa el segundo lugar a nivel nacional, donde las mujeres son jefas de familia. Entonces hay que garantizarles, no tan solo con base a la vida, sino al empleo, sino a la flexibilidad. Todos tenemos derecho a la salud, derecho al empleo. Todos tenemos derechos que son generales, pero que tenemos que buscar que se garantíen los programas sociales. ¿Cuáles son las garantías que trata de darles? Lo principal, ya existen los derechos individuales, que son los de siempre, educación, salud, empleo, vivienda, pero que eso se materialice mediante acciones en programas, se denomina acciones en temas de recursos, y que sean leyes que traduzcan en recursos, leyes con un sentido social. ¿Qué comisiones integran? Estamos trabajando, esperando, no pudiera yo adelantarme alguna comisión ahorita, porque todavía no se han integrado, ni se ha definido el tema específico de la impugnación del tráfico. La legislatura saliente se cargó en el tráfico, pero hoy hay tiempo, ¿cuál es el tráfico de los diputados? Bueno, que el pobre desempeño también diputado, ¿qué se espera de la política? Desde luego, hay que ver una agenda legislativa, que desconozco si fue trazada en el proceso anterior, pero aquí una agenda legislativa que nos permita, en dicha agenda, tener una ruta muy clara por el negocio. Ya se marcó aquí, ya se marcó una agenda en materia de educación, en materia de salud, en materia de programas sociales, sobre todo, como lo ha venido haciendo el gobernador del estado, a que con resultados, yo les reconozco, los felicito por ese gran desarrollo que se ha visto en el caso de Acapulco, que no había turismo, que hoy la gente lo vive, que hay bien los fines de semana, los puentes, los empleos vacacionales, con mayor afluencia turística, y que hay que hacer en ese sentido, bueno, fortalecer el desarrollo social, fortalecer la educación, fortalecer la salud, y desde luego, buscar que los guerrerenses, en nuestro estado, tengan mayores oportunidades en la educación, debe ser una de las altas prioridades, en lo particular para el municipio. La importancia que tiene esta cumbre. No, desde luego, hay que reformar también, esa ley orgánica, y nuestro reglamento, al interior del Congreso, porque normalmente es un proceso, que solamente cuando hay, sesiones protocolarias, a lo mejor existimos, pero aquí se importa, y lo importante es darle resultados, por eso les digo, una ruta importante es la agenda legislativa, no sean malos, permítanme que me acerque, a un acuerdo que vamos a tener ahí con el Ejecutivo. Gracias.